Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo se estudia? ¿De qué manera los científicos miden los efectos del calentamiento global y avisan de sus impactos futuros? Carolina Vera es doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del CONICET e integra el panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Vera explica las tres fuentes de estudio de la comunidad que van desde modelos matemáticos complejos a mirar los anillos de los árboles centenarios. Habla del rol de Argentina, la desigualdad y señala qué podemos hacer las personas además de reclamar a los estados y a las grandes compañías. Hace unos años escuchamos advertencias de la comunidad científica sobre el calentamiento global y un devenir que en general es cada vez más peligroso para el planeta y para la humanidad. Carolina, ¿cómo funciona el panel sobre el cambio climático de la ONU que elabora estos informes? ¿Y desde cuándo existen estos estudios globales sobre el tema? De fines de los 80. La comunidad científica había detectado que estaban aumentando los gases de efecto invernadero y si bien todavía la temperatura global, media global, no había comenzado a aumentar, sí se habían hecho experimentos con modelos matemáticos dentro de computadoras que confirmaban que si seguían aumentando los gases de efecto invernadero la temperatura media global iba a aumentar. Entonces allí las Naciones Unidas decidieron crear este panel que esencialmente es una especie de asamblea de Naciones Unidas dedicado a elaborar reportes o aprobar reportes de cambio climático y dialoga por un lado con el Buró, que es un comité científico de una treintena de investigadores del mundo entero que se encargan de acordar con los gobiernos en esa asamblea qué reportes se van a hacer, ¿no? El panel se maneja con ciclos de seis, siete años y en cada ciclo se elaboran reportes generales de la evaluación de cómo están las bases físicas del cambio climático, el impacto, la adaptación y la mitigación. Y además se hacen reportes especiales. Entonces una vez que se definen todos estos reportes nosotros en el comité científico seleccionamos científicos del mundo entero para que actúen como autores previa nominación de estas personas por parte de sus gobiernos y por parte también de organismos no gubernamentales, por ejemplo. Entonces cada reporte es elaborado por investigadores del mundo entero que se trata de que haya diversidad geográfica, diversidad de género y la IPCC no hace investigación, sino lo que hace es sintetizar, integrar y evaluar las publicaciones, la literatura que realiza la comunidad científica del mundo entero. Entonces si bien lo escriben una centena, suponete, de autores están basados en la investigación del mundo entero. Y a través de los ciclos también cada reporte cuando termina dice, ah, pero todavía no sabemos sobre determinado tema. Entonces la comunidad científica se pone a investigar para que en el siguiente reporte haya más literatura. Entonces realmente se ha ido afinando con los años la evaluación del estado del cambio climático, de sus proyecciones a futuro, de sus impactos, pero también en los últimos reportes, cómo están funcionando las acciones de adaptación y mitigación que los gobiernos ya están realizando, los países y las naciones están funcionando o no. Y para terminar, estos reportes que se presentan a esta asamblea, cuando se termina un reporte, son libros de centenas de páginas, pero tienen en general, siempre tienen un resumen para tomadores de decisión, que resume en unas 20, 30 páginas, en los últimos 20 páginas, las conclusiones más importantes, y eso se aprueba por los gobiernos en ese plenario, ¿no? En tu caso, ¿cómo accediste al panel? ¿Desde cuándo lo integrás? ¿Y con qué funciones? Yo participé en dos de los seis ciclos que se hicieron hasta ahora. En el cuarto ciclo fui autora de uno de los reportes, que es el reporte de cambio climático y extremos, y en el quinto ciclo. Y en el sexto ciclo ya fui nominada en el año 2015 para formar parte del Buró del Comité Científico, que está dividido en tres grupos, el grupo de las bases físicas, el grupo 1, el grupo 2, impacto, y el grupo 3, mitigación. A mí me nominaron para formar parte del grupo 1 de las bases físicas del clima, ¿no? Y entonces, desde fines de 2015 hasta la fecha, he colaborado, participado, en la elaboración de siete reportes, ¿no?, que se hicieron en este ciclo. Entiendo que cada vez hay menos negadores del cambio climático, pero todavía los hay. Y existen básicamente dos versiones encontradas. Una que es que el calentamiento global es estrictamente fruto de las acciones humanas, y la otra es que son ciclos naturales, ¿no? Que ahora estamos en una etapa y luego pasaremos a otra distinta. ¿Qué dice la evidencia científica y si lo podés resumir en un par de ejemplos concretos? Sí, sí. Hay dos conclusiones que en este sexto ciclo se han dicho con mayor certeza que en el ciclo anterior, ¿no? Como que, en realidad, desde el año, eso te digo, del primer reporte del año 90, se dice que la temperatura va a aumentar y es muy probable que se debe a la acción humana. Y a lo largo de los reportes se ha dicho la temperatura ha aumentado. Y hoy, entonces, te digo el último, que dice el reporte, los últimos reportes de este sexto ciclo, dicen la temperatura media global ha aumentado en alrededor de 1.1 grado desde el inicio de la área industrial hasta la fecha, en 1850 hasta la fecha, y se debe al menos un grado de ese calentamiento a la influencia humana. Y eso, que es un titular, se justifica dentro de los reportes evaluando estos estudios que yo mencionaba previamente, pero de tres grandes fuentes que son independientes y que confirman este calentamiento atribuido a la actividad humana. Por un lado, el análisis de los datos observados a través de instrumental meteorológico, donde uno puede ver este calentamiento y puede correlacionarlo con las observaciones del aumento de los gases de efecto invernadero. El segundo conjunto de evidencias, nosotros llamamos esto evidencias, y que hay acuerdo entre las mismas, es la utilización de los modelos matemáticos del clima. Entonces, estos modelos numéricos reproducen todo lo que ocurre dentro de la atmósfera, los océanos, la Tierra, el sistema climático en su conjunto. Entonces, uno puede hacer simulaciones como un laboratorio, pero computacional. Entonces, solo es posible reproducir el calentamiento global si uno en estos modelos incorpora el aumento de los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, que las actividades humanas han realizado. Si uno solo considera las fuentes naturales que pueden producir un cambio climático en este planeta, que estas fuentes naturales, ¿cuáles son? Que varíe la radiación solar entrante, que haya actividad volcánica, y que la variedad interna, natural, haya cambiado, con la evidencia de cómo cambiaron todas esas fuentes en los últimos, de 1850 hasta la fecha, no es posible de explicar el calentamiento global. Y la tercera fuente que permite confirmar es lo que se llama el paleoclima, que la comunidad científica ha podido reconstruir, porque las observaciones llegan hasta, las observaciones con instrumental, con termómetros, parómetros, observaciones meteorológicas, se hacen desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, el paleoclima es realizar o reconstruir la temperatura, la lluvia, las variables meteorológicas, a partir de lo que llamamos proxys. Por ejemplo, se derivan del comportamiento de los anillos de los árboles centenarios, o los testigos de hielo. Con eso es posible de reconstruir series de temperatura, series de dióxido de carbono. Nosotros en nuestro país tenemos a lo largo de los Andes árboles como son las lengas, como son lo que se llama la familia los notofagos, estos hermosos bosques patagónicos que tenemos árboles de 100, 200 años y más. Y entonces se sacan unos testigos, uno cuando mira en un tronco no vamos a tirar una lenga centenaria para hacer esto, entonces se saca un pedacito de... No, este experimento en casa sería la advertencia, ¿no? No, no, se saca un poco de... así como un tubito, ¿no?, de la madera y se van analizando los anillos, que esos anillos de crecimiento de los árboles, si es en una zona donde abunda la lluvia, entonces van a estar controlados por la temperatura... Digamos que cuando hay mayor temperatura los anillos se van a comportar de una manera y cuando hay menor temperatura de otra. Entonces, a partir de eso se puede describir. Y la otra, que se hace en la Argentina, por ejemplo, en la laguna de Mar Chiquita hay paleoclimatólogos que han analizado los sedimentos, ¿no? Porque uno tiene el fondo de las lagunas, es tierra, pero entonces si uno de nuevo saca un testigo, ¿no?, que como que mete un tubo y trata de no destruir esas capas... que son diferentes cuando van a la profundidad, porque representan periodos secos y húmedos, ¿no? Entonces, con métodos geológicos y matemáticos y físicos se pueden atribuir esos cambios en los sedimentos a periodos húmedos y secos, por ejemplo. Y entonces, con eso uno puede reconstruir cómo ha evolucionado la lluvia. Y la otra, los testigos de hielo que van a la Antártida y sacan distintas profundidades y ahí las concentraciones de oxígeno, por ejemplo, dentro del hielo, varían en función de la temperatura, en función de las variables climáticas. Entonces, es toda una línea de investigación. ¿Y cómo fue ese proceso? Quiero decir, en los últimos 30 años empezaron a juntar todos los estudios y vieron que respondían a un mismo patrón. Exacto, digamos que en realidad es más vieja el conocimiento. Ya a fines del siglo XIX hubo investigadores como Svante Arreños, un sueco, que cuando uno va a la Academia de los Premios Nobles tiene un cuadro ahí, que él mostró que si la temperatura media global depende de este famoso efecto invernadero, que es que nosotros tenemos una atmósfera con gases como el dióxido de carbono, que naturalmente retiene el calor que la Tierra emana cuando está caliente, entonces eso permite que nuestra atmósfera tenga determinadas temperaturas. Y eso fue hecho por una investigadora ya antes que Svante Arreños, Newton, que mostró el efecto invernadero y también otro tipo que se llamaba Tyndall. Pero después Svante Arreños dijo, ojo, que si uno emite particulado, por ejemplo con una actividad volcánica, entonces uno oscurecería la atmósfera, se debería enfriar la temperatura. Todo esto con un lápiz y un papel. Pero si aumentaba los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, ahí ya empezaba el inicio, el industrial, dijo la temperatura podía aumentar. Entonces la parte teórica ya se sabía. La parte teórica se sabía. Entonces allá por los 60 se le ocurre, nosotros en los meteorólogos o meteorólogas se observan muchas componentes de la atmósfera, y entonces allá por los 60 se comenzó a medir el dióxido de carbono en la atmósfera, en una isla que está en Hawái, que se llama Mauna Loa. Entonces ahí se empezó a medir, y ahí en los 60 se vio que estaba creciendo el dióxido de carbono. Entonces ahí se empezaron a hacer los primeros estudios diciendo, che, esto será natural o antropogénico. Entonces se empezó a relacionar con la actividad humana, que el uso de combustibles fósiles, y coincidían esos aumentos con lo que uno esperaría por la actividad humana de ese momento. Y ahí cuando te digo, vinieron y se dio las computadoras, vinieron los 70, 80, no es un conocimiento nuevo, tiene muchos años. Y entonces cuando pudieron hacer las primeras simulaciones con los modelos matemáticos que había computadoras que lo permitían, porque antes de los 80 no había computadoras tan poderosas. Y entonces cuando se hicieron esas evaluaciones se vio que la temperatura iba a aumentar. Estos estudios de modelado numérico del clima recibieron el premio Nobel de física en el 2021. Después se los reconoció tardíamente, pero se los reconoció. Efectivamente, ahí la temperatura iba a aumentar. Y después la temperatura empezó a aumentar. Digamos que la temperatura media global empezó a verse que aumentaba ya con más claridad en los últimos 20 años. Y ahora ya es inequívoco, como decimos, el calentamiento global. Una cosa era adelantar el problema de forma potencial hace 50 años, y otra distinta es ahora, que hay mucha evidencia acumulada, pero todavía entiendo que queda alguna resistencia dentro de la comunidad científica o no. Digamos, ¿existe un debate? En la comunidad científica prácticamente no hay. En la comunidad científica que trabaja en ciencia del clima, alguna vez hizo un relevamiento, tipo el 97% de los investigadores están de acuerdo con estos resultados. Pero no voy a decir creen. Nosotros nos maricamos con evidencias, conclusiones, yo leo un artículo, comparo con el otro, ¿no? Entonces, el 27% de la comunidad que entiende sobre el tema está de acuerdo. De todas maneras, los pocos que quedan, ya no hay investigadores que no estén de acuerdo de que hay tendencias positivas de la temperatura media global, que está incrementándose o que hay cambio. Pero sí todavía hay algún que otro investigador que cuestionan el origen del incremento de los gases de efecto invernadero que mencioné. Pero como que eso ha habido en el pasado, pero esto, el paleoclima muestra que no ha habido un incremento tan grande, tan rápido del dióxido de carbono en al menos los últimos cientos de miles de años, ¿no? Entonces, es como, cada vez eso, digo, es más difícil para los escépticos encontrar evidencias, digamos, de lo contrario. Sí, cuando uno mira a un lugar a nivel local, porque una cosa es globalmente, hay mucha certeza. A nivel local, de una localidad a otra, puede cambiar, y acá para entrar con el tema también del niño, ¿por qué? Porque lo que experimentamos localmente es la combinación de la variabilidad natural con el cambio climático producido por las actividades humanas. Entonces, patrones del clima natural pueden, en algunas regiones del planeta todavía, oscurecer la señal de cambio climático producido por las actividades humanas. Hoy, en el año 2023. Hablabas recién del ascenso de la temperatura global, ya estamos en 1,1 grados por encima de la era preindustrial. Y hay una advertencia de un umbral que vamos a llegar en los próximos años de 1,5 grados, que es un umbral al cual nos seguimos acercando año a año. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a esta situación aproximadamente entre el año 2030 y 2040? Esto ya lo veníamos diciendo en el quinto ciclo, por eso, y en el sexto ciclo lo estamos diciendo con mayor fundamento. es que cada grado importa. Eso es lo que decimos. Nosotros ya ahora, cuando analizamos los posibles cambios a futuro, antes se sigue haciendo. Generalizábamos, ah, para 20, 30, 20, 50 va a pasar tal cosa. Pero resultó más preciso hablar de niveles de calentamiento. Entonces, hoy tenemos... Estaba buscando algunas conclusiones porque yo soy muy mala con los números. Entonces, no retengo cifras, a pesar de que trabajo en... Si eso es exacto, así es natural. Entonces, tengo que siempre tener algún machete. Lo que nosotros mostramos es cuánto cambia el incremento de determinados eventos extremos, con niveles de calentamiento. Entonces, te voy a dar un ejemplo que es el que pusimos en el último informe, que en un mundo, suponete una ola de calor, uno de los ejemplos más claros tiene que ver con las olas de calor. Entonces, estamos hablando de una ola de calor que es tan intensa, tan extrema, que solo se producía antes del inicio, la era industrial, una vez en 50 años. Esas olas que se dice son tan raras, pero tienen un montón de impactos, se producía una vez cada 50 años. Bueno, esa ola de calor en el presente, con un mundo de un grado de calentamiento aproximadamente por encima de lo normal, es más probable que ocurra... Es más probable... O sea, se aceleró la probabilidad de que ocurra en cinco veces. Entonces, y hay otro ejemplo que yo también lo estudié, una ola de calor que se producía una vez en 75 años, ahora se produce una vez en 15 años. Es decir, se aceleró en cinco veces la probabilidad que ocurra. En un mundo de un grado y medio, ya ese aumento de probabilidad es de casi nueve veces más rápido, más frecuente. Y antes, uno sabía más o menos cuando los periodos cálidos y fríos del verano, uno tenía una idea de que era raro que llegara a 38 grados. Yo estoy hablando de Capital o en el caso de ustedes. Ahora, esas temperaturas cuando vos eras chico pasaban en algún que otro verano, ahora prácticamente las tenés en todos los veranos. Ahora, en un verano, la probabilidad de que una ola de calor alcance temperaturas más altas, más frecuentes, es más alta. Porque en las olas de calor, como en estos eventos, pueden cambiar dos cosas. Que se te hagan más frecuentes y o se te hagan más intensos. Pero entonces, está pasando, en la ola de calor pasan las dos cosas. Que son más frecuentes y más intensas. Y el otro ejemplo es el de la lluvia. Porque ahora, las probabilidades de que cuando se anuncia lluvia, sean más intensas en todo el país y en buena parte del planeta, la probabilidad es más alta también. Porque a veces, aún en medio de una sequía, las pocas veces que ha llovido, llovía con mucha intensidad. ¿Entiendes? Poco, pero mucha intensidad. Entonces, cambió la forma de llover. Y esa forma de llover a veces no es buena porque cuando botan en medio de una sequía, te cae todo el agua de golpe, el suelo no tiene tiempo para absorber. Y si eso te ocurre en un periodo húmedo, vas a terminar en inundación. En Argentina salimos de una niña que fue muy fuerte, con una sequía severa, con bajantes del río, incendios en las islas, acá, en nuestra zona del humedal, como un catalizador de todo eso. Ahora pasamos a una fase neutral, pero adviértense, viene un niño que también puede ser intenso. ¿Podemos tener una sequía e inundación en un mismo año? Como posible, sí que es posible, lo que no sabemos, no se puede pronosticar hoy todavía, perdón. El fenómeno del niño y la niña son dos fases de un mismo fenómeno. Y son el fenómeno de variabilidad climática global, yo creo que el más importante, que es porque influye a un mayor, a una porción muy grande en nuestro planeta. Este es un fenómeno que se asocia a cambios en las condiciones del océano y de la atmósfera del Pacífico Ecuatorial. En el caso de una niña, el agua del Pacífico Ecuatorial, desde Perú hasta el norte de Australia, está más fría que lo normal y en el caso del niño están más cálidas que lo normal. y eso tiene tal impacto en el clima que llega a alterar los patrones de presión, viento que se dan en el hemisferio sur y las trayectorias de las tormentas. Entonces, en el caso del niño o de los sistemas que hacen llover, en el caso del niño se favorecen hacia nuestro país que los sistemas que hacen llover puedan desarrollarse más favorablemente, que se produzcan más frecuentemente y en el caso de la niña lo opuesto. Ojo que nuestro país se ha visto beneficiado con estos periodos húmedos y secos porque son de estos periodos húmedos los que hemos tenido muchas veces muy buenas cosechas. Por ejemplo, un niño que haya tenido mucha lluvia seguido de una niña moderada hemos tenido muy buenas cosechas en esa niña porque el contenido de agua en el suelo asociado al niño anterior había dejado buenas condiciones para el cultivo. No fue el caso de estos últimos tres años donde en un periodo tan extenso de las niñas agotó toda el agua en el suelo. Pero está la probabilidad de que digamos al principio creo yo las lluvias que van a venir asociadas al niño van a ser beneficiosas para recargar el suelo que hoy lo tenemos seco para recargar las fuentes de los ríos digamos pero la incertidumbre todavía es la magnitud de lo que va a llover si se va a llover en exceso lo cual entonces vamos a derivar en una inundación o va a llover más que lo normal pero no llegar a esa situación. Estamos hablando de que el mayor impacto en general en nuestro país se da en la primavera y el verano inclusive el otoño entonces todo para las escalas para la calidad de la predicción climática se llama predicción climática cuando vos querés pronosticar con semanas meses o años de anticipación que es muy muy difícil no solo porque los modelos numéricos son complejos sino porque la atmósfera es caótica en parte entonces no se deja predecir con tanta anticipación solo en parte entonces sabemos hoy que hay una alta probabilidad que se produzca un niño y ya se ve la evolución en las asociaciones que se va a producir pero cómo va a ser el impacto del niño todavía tenemos incertidumbre igual los pronósticos para el invierno están diciendo que hay mayor probabilidad de que llueva pero la primavera y el verano todavía no tenemos certeza ¿qué puede pasar con esa combinación de los efectos del niño y de la niña y cómo pueden cambiar en un proceso de mayor calentamiento global? vos sabés que todavía los resultados de cómo va a cambiar el niño no son muy consistentes como que hay bastante desacuerdo entre los modelos sobre cómo va a cambiar pero no hay duda de que no es lo mismo tener un niño y una niña en un océano pacífico de vamos a decir cero grado de diferencia con respecto a lo normal a 1.1 uno dice bueno uno podría llegar a pensar que el calentamiento global intensificaría el impacto del niño y debilitaría de las niñas pero no se ve exactamente es como bastante más complejo yo creo que más que pensar nosotros desde Argentina cómo cómo el niño y la niña van a cambiar en su cocina vamos a decir lo importante es cómo se combina con las condiciones que ya hoy tenemos alteradas entonces la niña cuando tuvimos el periodo la niña que ya sabíamos que va a traer condiciones secas y cálidas pero el calentamiento global ya ha incrementado las olas de calor entonces estas olas de calor que hemos tenido durante la niña no fueron las mismas que teníamos cuando un evento de la niña de la década del 40 entonces ahí ya sabemos que nosotros ya sabemos que tenemos alterados en el país la forma en que las olas de calor y la ocurrencia de lluvias se ha transformado por la influencia humana entonces ante un fenómeno natural que te promueve más lluvias bueno las probabilidades de que llueva de manera intensa van a ser altas el tema si va a ser muy frecuente y eso genera inundaciones pero primero estamos partiendo un nivel muy bajo tenemos que recargar el agua perdida en estos años con respecto a esta afirmación de que vamos a tener fenómenos cada vez más intensos hay un ejemplo que es reciente de la Organización Meteorológica Mundial que anticipó que el periodo del año 2023 a 2027 va a ser el más caluroso registrado jamás en la Tierra ¿esto significa que los pronósticos siempre nos van a llevar a batir récords permanentemente? no, no a ver depende de la variable y depende del periodo de tiempo que vos sabes entonces si yo estoy en entonces la Organización Meteorológica Mundial se refería a la temperatura media global entonces la temperatura media global yo tengo el aumento de los gases de efecto invernadero que vemos que siguen creciendo se ha disminuido un poco su tasa de crecimiento pero siguen creciendo entonces yo ya tengo certeza de que si los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura media global va a aumentar entonces quizás es más fácil pronosticar la temperatura media global de esos años que saber cómo va a estar la lluvia en Argentina el próximo verano ¿se entiende? porque ahí la naturaleza caótica de la atmósfera puede hacer otras cosas pero promedios globales y sobre varios años consecutivos digamos por culpa del cambio climático antropogénico es más fácil de predecir pero en cambio cuando vos estás en un lugar más chico comparado al planeta y en tiempos relativamente más cortos que pasa una estación a otra que pasa el año que viene ahí la variabilidad natural que es más difícil de pronosticar te juega en contra para el pronóstico Otro título que me llamó la atención en los últimos días es que el presupuesto de carbono restante se redujo a la mitad entre el 2020 y el 2023 sobre todo me llamó la atención por el corto periodo de tiempo en que esto ocurrió apenas 3 años ¿qué es el presupuesto de carbono restante y qué implica esta tendencia? quiero decir si seguimos así en 3 años más nos quedamos sin reservas ¿y esto qué sería? ¿el fin? No, no, no es difícil pasa que es un tema complejo y la comunidad científica eso es un gráfico que aparece en todos los reportes del IPCC ha mostrado que si vos acumulas las emisiones de dióxido de carbono en 1850 hasta la fecha vos vas diciendo bueno en 1850 se emitió tanto bueno 1 en 1851 se emitió 10 entonces ya tengo 11 vos lo vas sumando vas sumando la cantidad de dióxido de carbono que la actividad humana va poniendo en la atmósfera con eso es un gráfico y lo comparás con la temperatura global y eso te da una línea recta es decir que vos podés eso extrapolar los futuros y entonces decís bueno cuando acumulamos tanto hasta esta fecha que de nuevo no te puedo decir los números que no me los acuerdo acumulamos tanto hasta esta fecha tenemos 1.1 entonces ¿cuánto tengo que acumular para llegar a 2 grados? entonces me fijo y digo bueno tengo que acumular tantas siga toneladas más entonces el tema cuando se habla de eso es porque ya sabemos cuánto se puede cuánto se debería acumular en la atmósfera para llegar al grado y medio entonces hoy queda y eso es lo que se llama el presupuesto de carbono entonces hoy ya estamos en un 1.1 y si seguimos emitiendo a la misma tasa que tenemos ahora por eso nos gastamos ese presupuesto uno el planeta se debería quedar debería reducir las emisiones y debería inclusive capturar emisiones para que su presupuesto sea menor no lo supere esta cantidad es un formato para medir esa advertencia no es que si nos quedamos sin reserva de dióxido de carbono el planeta explota no porque vamos a seguir no no porque al contrario es que este presupuesto lo que te dice es lo que te queda para gastar para que la actividad humana yo quiero seguir usando auto no sé andando en un avión cortando árboles todas las actividades que tenía de emisiones yo digo bueno con eso voy a emitir una cantidad pero para no pasar el grado y medio esa cantidad es muy pequeña para darte una idea no solo es que tenemos que emitir poco sino tenemos que reducir mucho más de lo que veníamos emitiendo no alcanza con frenar te doy un ejemplo en el 2020 por efecto de la pandemia una buena parte del planeta de la población estuvo en sus casas no no se movieron en avión no se movieron en autos la industria se paró mucho bueno hubo una reducción de las emisiones de alrededor de un 7% y eso pero eso se debió a que se paró la economía uno dice bueno pero eso no fue mucho pero es lo que se necesita reducir todos los años de acá hasta los próximos años para no superar el grado y medio entonces es una cosa súper ambiciosa lo que deberíamos hacer perdón o sea me meto ahí lo que está diciendo es que tendríamos que frenar toda la economía global como se frenó la pandemia bueno disminuir el impacto digamos sí exacto de una manera equivalente a lo que hicimos durante la pandemia te das cuenta no es imposible pero es muy difícil ¿no? hay algo del panel de cómo trabaja el panel de la ONU que debe ser muy interesante y es el diálogo directo con los gobiernos con enfrentarse a los límites de la política real con respecto a lo que ellos pueden hacer o no digamos de ese diálogo ese ir y vuelta entre comunidad científica y estados ¿qué conclusiones sacás? Mira estos reportes lo que intentaron hacer sobre todo en los últimos fue tratar de darle elementos a los gobiernos para que aceleren sus acciones climáticas de mitigación ¿no? entonces en este ciclo se dijo miren ustedes tienen que prestarle atención al transporte a la producción de energía a la industria a la infraestructura si vos en esos cuatro tenés un plan ambicioso de reducción y captura de gas de efecto invernadero bueno vas a bajar tus emisiones muy rápido pero claro al principio decían no porque la transición energética es cara tenemos que dejar de usar combustibles fósiles para pasar a energías renovables y este último informe mostró que hoy por hoy la producción de energía eólica y solar se ha abaratado muchísimo entonces ya no es eso que uno está lidiando con empresas con un mundo que se mueve con carbono y petróleo y quiere seguir sacándole el jugo lo más posible pero hoy la transición energética ya se está dando porque los costos lo están permitiendo está siendo lento por esto que te digo que hay una puja entre entre qué modelo energético utilizar pero y también todavía sigue siendo caro vamos a decir el almacenaje el transporte de la energía producida por solar y eólica ¿no? entonces yendo al transporte ¿no? entonces uno ve que el transporte en el caso de los países desarrollados es el transporte aéreo el que más emisiones le lleva ¿no? pero en el caso de los países en desarrollo como nuestro país el sector que más emite es el transporte terrestre que vos lo tenés por auto por camión muy poco por tren entonces tenés que transformar las ciudades para que la gente deje de utilizar los autos pase a transporte público lo otro es el uso de combustibles fósiles como carbón y petróleo por eso el tema de la transición energética ¿no? pero con transición energética dejar de generar energía por por petróleo y carbón y cambiar el transporte esos son dos sectores muy importantes el otro es el de cambio de uso de la tierra ¿no? porque se llama cambio de uso de la tierra una cosa muy extensa que va de la mano de la deforestación de agricultura de agricultura intensiva la falta de planeamiento territorial digamos que ahí hay mucho también que se puede hacer y en muchas oportunidades hay oportunidades económicas para transicionar y poder dejar de emitirlas reducir las emisiones y a la vez poder tener oportunidades ¿no? la dieta por ejemplo eso se ha hablado mucho de la dieta del consumo los patrones de consumo de producción de consumo en el planeta hay mucho para revisar entonces esto en los reportes particulares esto son lo que te estoy diciendo son conclusiones de lo que se llama el reporte del grupo de trabajo 3 de mitigación entonces hay opciones en realidad ya hay más más material de conocimiento que los gobiernos pueden manejar pero la realidad es que el cambio climático vino a atravesar todos los otros grandes problemas que tiene la humanidad y también cada país la pobreza el desarrollo económico la desigualdad entonces en el fondo es pensar una forma de producción y consumo una forma de distribución de la riqueza que sea sostenible con las personas y con el ambiente recién mencionabas la desigualdad y vivimos claramente en un mundo desigual no todos tienen la misma responsabilidad sobre el calentamiento global y tampoco todos lo padecen de la misma forma Argentina ¿en qué nivel está del ranking global de países contaminantes y en qué posición por otro lado como zona perjudicada por los efectos del cambio climático? La Argentina a nivel de emisiones estamos alrededor del puesto 20-21 de 195 países es decir no somos no estamos en el top 10 pero estamos lejos de ser los menos emisores entonces para ser un país en desarrollo y por la cantidad de población que tiene esto es sin dividir por número de habitantes si dividiéramos por número de habitantes subiríamos varios perlaños entonces somos de los que emitimos estamos en la posición intermedia de la tabla y desde el punto de vista de los impactos tampoco somos los más impactados esa es una realidad nosotros tenemos estamos experimentando impactos como las de calor sequía pero también ahora viene un niño ¿se entiende? y se recarga todo y la expansión de la frontera agrícola que se ha realizado desde los 70 hasta la fecha hay varios estudios que confirman que no fue solo la tecnología sino que llueve más ha llovido más en el centro del país y eso ha permitido que la zona posible de producir actividad agrícola en el país se ha extendido y eso de alguna manera ha sido un beneficio desde el cambio climático el tema es cuando nos vamos de escala y llueve mucho más que lo esperado y entonces podemos llegar a tener inundación y la sequía formamos siempre parte del clima natural entonces no somos los más impactados no somos como los países del Caribe donde un incremento de los huracanes a veces han tenido tres huracanes en la estación de huracanes y se les lleva varias porciones del PBI o sequías extremas en África o inundaciones extremas en la India Bangladesh no, no definitivamente ni que hablar de los países insulares el aumento del nivel del mar ya están experimentando un deterioro en sus territorios inéditos así que no no estamos en el medio ya prácticamente todas las regiones del planeta han sido impactadas mayor o menor medida toda la población del planeta alguna vez en su vida ya ha sido impactada eso es muy grande y los otros números tienen que ver cuando combinas los niveles de equidad metes la equidad en el medio entonces por ejemplo hay estadísticas que muestran que creo que era entre 2010 2020 la mortalidad humana por inundaciones por enfermos extremos inundaciones sequías tormentas fue 15 veces mayor la mortalidad en regiones vulnerables en comparación con regiones de baja vulnerabilidad y a su vez las regiones de más baja vulnerabilidad son las regiones más desarrolladas que son los que más emiten entonces está esa desigualdad pero también se puede hacer independientemente de los países si no vos tomás las personas del planeta y las ordenás según su condición social entonces nosotros si bien vivimos en un país en desarrollo la clase media argentina por decir algo emite más y es menos afectada que en el mismo país la gente de menores recursos entonces el tema de desigualdad no es solo entre países sino también social entre personas vos pensás que nosotros para el nivel nosotros como personas no tenemos clase media argentina para el estándar del globo estaríamos de los que somos más tenemos más recursos ahora no tengo los valores acá pero realmente hay millones de personas de este planeta que viven en condiciones con extremadamente bajos recursos están siendo impactados entonces esto yo siempre lo repito porque nosotros tenemos una responsabilidad de cambiar nuestros hábitos y no pensar que solo se va a cambiar con que lo cambie el top 1% de las personas más ricas del planeta es decir que si solo Bill Gates el otro no se ni como se llama no alcanza necesitamos más personas que también cambien sus patrones de consumo este escenario de que Argentina está 21 en el ranking global bastante arriba para su nivel de desarrollo ¿hay algo puntual que pone al país en ese lugar no sé vinculado al consumo de su población a su producción? lo que te decía el transporte y el transporte terrestre principalmente transporte realmente ahí somos muy ineficientes el consumo energético pero principalmente después viene el tema de la actividad agrícola ganadera que allí tenemos principalmente las emisiones por metano de la producción de ganadera allí hay mucho para para hoy este claro el último que se ha hecho fue del año 2018 el inventario eso está disponible en la web y el 50.7 de las emisiones tiene que ver con la energía y de eso una buena parte es el transporte y el 39% tiene que ver con la agricultura la ganadería la cibicultura y todo lo que tiene que ver con el uso de la tierra o sea que modificar el sistema de transporte sería una clave muy importante vital y no es algo que se ponga en un primer plano que se plantee en este plano de prioridad cuando hablamos de cambio climático bueno viste que se está hablando más el tema del transporte eléctrico esto de que las ciudades facilitar que la gente use menos sus autos y utilice más transporte público porque el transporte público tiene que transicionar de ser diesel nafta a ser eléctrico y alimentados por fuentes renovables pero igual hay un camino en el medio de todo eso si vos empezás y hoy tenés bueno mejorás las grandes ciudades porque encima la mayor parte de la población de Argentina vive en ciudades entonces haciendo cambios extensos en las ciudades vos vas a poder reducir una buena porción de esas emisiones pero eso requiere mucha planificación y sobre todo estrategias a largo plazo y eso a veces en la Argentina cuesta te escuché decir en una conferencia que pese a los datos científicos y a los estudios que no invitan a ser optimistas vos considerás que hay una ventana de oportunidad ¿en qué consiste esa ventana? bueno eso ya lo vengo diciendo hace unos años y se me está chicando por un lado era esto la ventana del año y medio entonces ahora digo bueno las oportunidades existen el tema es si lo vamos a hacer a tiempo yo creo que estamos el mundo ya ha sufrido una bisagra ¿por qué? porque hoy vos ves las personas jóvenes ya tienen otra mentalidad ya extensivamente hay otra visión de cómo movernos en este planeta pero eso igual no alcanza porque ahora quizás soy más escéptica de lo que en ese momento lo decía estas oportunidades es porque uno puede cambiar patrones de vida y seguir siendo feliz sin necesidad de llegar a esos consumos que impactan tanto en el ambiente pero las dificultades económicas que tanto nuestro país como el planeta tiene están alenteciendo todo esto entonces hoy mi mayor preocupación es la adaptación esto es el cambio climático es inevitable porque ya lo estamos experimentando el impacto de los eventos extremos y entonces tenemos que encontrar que justamente esas estrategias de adaptación para reducir los impactos negativos en las personas que son más vulnerables ¿no? Solemos apuntar a los estados y a las grandes compañías que son los máximos responsables del fenómeno por acción o por omisión pero ¿qué más pueden hacer las personas la sociedad en general para contribuir para ayudar a un cambio? digamos ¿qué acciones considerás clave además del transporte del que ya hablaste? Bueno por un lado está el tema de las votaciones ¿no? ahora que estamos en el año electoral exigir que los partidos tengan planes de desarrollo sostenible ya es una condición necesaria ¿no? eso no podemos salir de cualquier manera de la crisis que estamos teniendo y la otra es revisar los propios patrones de producción y consumo porque hace unos años uno podía ser escéptico ¿qué puede hacer una persona? pero estamos hablando de nuestro país por ejemplo de millones de personas que realizamos determinadas acciones entonces mirar qué comemos cómo nos vestimos cuántas veces compramos cosas todo lo que hacemos tracciona emisiones y tracciona impactos en el ambiente ¿no? entonces pero el tema es el tema capitalista que motiva que vos no sé cambies de auto más frecuentemente o que tengas auto o que la ropa lo que comes si lo que comes te vino en avión hasta tu hasta tu ciudad o estás comiendo algo que es razonable con lo que te rodea ¿no? uno puede revisar si uno quiere rápidamente un montón de literatura en internet donde hay mucha gente para seguir en las redes que realmente dan sugerencias muy interesantes que si por eso digo si muchas personas hacemos eso va a haber un cambio ¿no? entonces yo creo que acá el desafío es hacer un cambio de lo macro ¿no? de las Asambleas de Naciones Unidas de los gobiernos de las personas pero también paralelamente las personas traccionando desde abajo si no no es un cambio cultural el problema social el problema no es tecnológico el problema no es físico el problema social cuando hablas de revisar me imagino que es revisar todo porque hay algunas tendencias que parecen simplificar el problema ¿no? como hacerse vegetariano o vegano y eso implica quizás consumir ciertas frutas o verduras que pueden venir de un lugar muy lejos con un alto impacto en flete ¿esto implica entonces capacitarse y analizar cada caso puntual que es lo que hay que modificar o retocar? sí 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 leer etiquetas leer etiquetas leer orígenes sí sí sin duda pasa mucho por ahí sí el tema del veganismo como una solución única es realmente para mí dañino que está bien si hay personas que quieren ser veganas bienvenido sea si quieren ser vegetarianas pero no es no es la única no es la solución es decir no pasa porque todo el planeta se haga se haga vegano si justamente no cambiamos la la producción en su y el consumo en su manera integral ¿no? pero el veganismo como dieta es una de las que genera menos emisiones y son beneficiosas para la salud pero también por ejemplo en el panel hemos evaluado alrededor de siete dietas de las cuales solo dos una era vegetariana pero el veganismo y todas las otras tenían carne producida de manera sostenible es verdad que el mayor desafío es producir la carne vacuna la carne de rumiantes por el tema de las emisiones del gas metano que es un gas que si bien vive menos en la atmósfera que el dióxido de carbono y es menos abundante es entre 20 y 30 veces tiene un poder calorífico entre 20 y 30 veces más grande que el del dióxido de carbono por ese es el tema del impacto que nosotros tenemos entonces haciendo una ganadería más sustentable que eso los investigadores que trabajan en temas de ganadería lo dicen la ganadería en Argentina no es sustentable podría ser digamos que tenemos ellos hablan de que tenemos muchas vacas de vacaciones en los campos digamos como que se puede realmente ajustar la forma de producción y reducir las emisiones a la vez de que sería de mayor valor económico para quienes la realizan entonces ahí tenemos un desafío interesante y después tenemos producción de cerdo de pollos de pescados y todo eso se hace en forma sostenible son todas las dietas que podrían también ser sustentables entonces el abanico es diverso y hay muchas opciones que se están se han analizado y se están analizando están ahí Carolina Vera muchas gracias bueno un gusto hasta la próxima producción periodística Ricardo Robbins realización Ezequiel Clerici desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral gracias por tu atención ¡Gracias por ver el video!